Esto es lo de A, las personas que pasamos, gracias por todos sus mensajes, este video lo valoro mucho, Dios los bendiga. Noti Express de Luisa Fernanda W. En este video te contaremos la celebración de Luisa Fernanda W. por su cumpleaños número 26, donde estuvo acompañada de su familia y sus más queridos amigos. Luisa Fernanda W. reveló en sus historias de Instagram que se había hecho un autorregalo por motivo de su cumpleaños. Luisa Fernanda W. recuerda con nostalgia a Legarda y se refiere a él por medio de la hermosa canción Amor Eterno, el hermoso mensaje que escribió la mamá de Luisa Fernanda W. donde le expresa todo su amor por ella. La segura explica su ausencia en el cumpleaños de Luisa Fernanda W. Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal. Y recuerda activar la campanita para que te lleguen todos nuestros videos. ¡Venamos aquí! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Luisa Fernanda W. celebró su cumpleaños número 26 con todos sus seres queridos, donde lució un atuendo con un toque brillante. Así lo hizo saber por medio de su cuenta de Instagram, donde compartió varias fotografías y videos. Por aquí, Daniela O. Luco Lungo. Por allí estoy. Por allí estoy estoy muy feliz. Por aquí estoy muy feliz. ¿Qué más önida? ¿Qué has hecho? No, cumplir años doy, hue madre. Se puede observar que la cumpleañera disfrutó de su plato predilecto, hamburguesa con papas fritas. Asimismo, dieron un pastel que la influenciadora catalogó como una explosión de Nutella. Y que no falte mi comida favorita. Explosión de Nutella. La acompañaron integrantes del equipo Pasa Bordo y asimismo, se puede ver que Luisa compartió también con el equipo ganador. ¡Sí! ¡Seguimos en el marco! ¡The winning team bebé! ¡La casa! ¡Bien! ¡La Fernanda! ¡Bien! ¡La Fernanda! ¡Bien! Luisa Fernanda W. compartió una fotografía donde se le ve con una vela encendida con la cual tal vez pidió su deseo de cumpleaños. Muchos seguidores han manifestado que en ese momento recordó a Legarda. ¡Bien! La celebración continuó en su casa, donde le tenían una serenata que incluyó desde artista vallenato hasta mariachi. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. ¡Muy sabe! Vengo a traer la bendición que Dios desde el cielo te mandó a llenarte de felicidad. Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años. ¡Muy compadre, ¿sabes? Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. En esos momentos musicales hubo un nostálgico instante en el que Luisa Fernanda W. se mostró sentimental al lado de su madre. Mientras en otros, sí apareció muy feliz y hasta cogió el micrófono para interpretar Devuélveme la vida de Pasa Bordo. ¡Muy compadre, ¿sabes? Esa. Cada día más hermosa. Luisa Fernanda Bonita. Ella de tarde lo inclamé. Es mi niña bonita. Es mi niña bonita. ¿Cuánto la voy a querer? ¿Cómo dice? ¡Devuélveme la vida, por favor! Luisa Fernanda W. reveló en sus historias de Instagram que se había hecho un autorregalo por motivo de su cumpleaños. Y, por otra parte, pues, mi regalo de cumpleaños de mí para mí es que me voy a ir para el Tomorrowland. O sea, me regalé ir al Tomorrowland. Entonces, me encantaría que ustedes me enviaran referentes de vestuario que les gustaría que yo usen el Tomorrowland. Másleme por 10. Así mismo, Luisa recordó a Legarda y aseguró que, aunque está feliz por su cumpleaños, se le ve muy nostálgica porque no puede estar con su gran amor. Todos, como saben, mañana es mi cumpleaños y estoy muy agradecida con Dios, con la vida, por todo. En fechas como esta, tú quieres estar con todas las personas que amas, lastimosamente por cosas de la vida, pues, bueno, ya sabemos, pero estas personas siguen en mi corazón hoy, siempre. Y, de nuevo, por medio de la canción Amor Eterno, lo recuerda. La mamá de Luisa le escribió un hermoso mensaje por motivo de su cumpleaños, acompañado de una fotografía de Luisa Fernanda W. cuando era bebé. El mensaje dice lo siguiente. Te soñé y mis sueños no se acercaron jamás a lo que eres. Sos más de lo que soñé y le doy gracias a Dios por darme ese privilegio de ser tu madre. Te bendigo todos los días de tu vida. Que Dios te bendiga eternamente. Te amo. Que no se te olvide nunca. Feliz cumpleaños, hija triunfadora. Y, por último, muchos se preguntaron por qué la segura no acompañó a Luisa Fernanda W. con una historia donde explica por qué no asistió. Digo que me tiene triste es que no pude estar con dos de mis amigas hoy en Medellín que están cumpliendo años. Cumpleaños doble. Lu está cumpliendo años. La Jujiclarita está cumpliendo años. Pero tenía un compromiso acá en Barranquilla que no lo podía mover. Entonces, bueno, ya saben que les amo con todo mi corazón y que estoy allá de corazón. Y que mañana las vemos. Y cuéntanos tú qué opinas de la celebración del cumpleaños número 26 de Luisa Fernanda W. Escríbenos tus opiniones en la caja de comentarios. Recuerda que para nosotros es muy importante contar con tu opinión.